¡Suscríbete al canal! Porque este es un motivo más para no subirse a uno, menos si es de una feria, patito. Y si le gustan, pues también véalo para que la próxima vez que se suba a uno lo amarren bien, le pongan chicle al asiento o hagan lo que tengan que hacer para que no salga volando y que un momento de diversión no se convierta en una tragedia. Así se vive el riesgo en Ciudad Desnuda. Así es, Mara Ayunue, esta noche le tendremos las imágenes de una carrerita que casi termina en tragedia. También el momento en el que un hombre agredió violentamente a su exesposa frente a sus hijos. Además, el mataperros de Xochimilco ataca de nuevo. Restos de otro lomito fueron encontrados en el Parque de Nativitas. Con este, ya son 23. Estaremos en el lugar de la noticia. Y previo al 14 de febrero, la pareja del momento, y no hablo de Taylor Swift y Travis Kelsey, sino de Nicki Nicole y Peso Pluma, se separan. Todo esto en los próximos minutos, aquí en Ciudad Desnuda. Seguro esto lo vive un día así y el otro también como pasajero del transporte público. Dos cafres echando carreritas. Y usted justo va con el que no se deja, con el que se mete a la fuerza. O sea, acelera y da jalones. Hasta el ganado va más seguro y cómodo que usted. ¿Y sabe cómo puede terminar este jaloneo si no le advierten que se agarre bien? Pues en un muy mal golpe, por lo menos. Agárrese con las dos manos, que nos vamos a ir recio. Ecio debió advertirles el chofer de esta unidad a los pasajeros que abordaron la ruta a Buenos Aires, en Culiacán, Sinaloa. Transcurre una mañana normal para los pasajeros, que en su mayoría se dirigían a ganarse el pan de cada día, sin pensar que ese día perderían su bono de puntualidad. Y es que estos cafres se sentían toretto. Podemos ver en las imágenes cómo van peleándose por el pasaje. En esos instantes, quizás sentían la emoción de la velocidad e incluso alegría porque llegarían temprano a sus destinos, hasta que comienzan a sentir el terror y se agarran con firmeza de los asientos. Pero en esta loca carrera, un semáforo obligó a frenar a la primera unidad, provocando que el autobús que venía detrás lo golpeara y proyectara a los pasajeros hacia esas duras barras metálicas o de plástico que están ahí para prevenir que los pasajeros salgan volando. Afortunadamente, este incidente solo resultó en algunos golpes y todos ya se encuentran en casa. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cuando salimos de casa para trabajar, no sabemos lo que nos depara el día, ni siquiera tenemos la certeza de que regresaremos con bien a nuestro hogar. Eso le sucedió a los pasajeros de este camión que fue embestido por un tren. Un camión del transporte público fue impactado por el tren en el municipio de Celaya. Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida México-Japón y camino a San Miguel Octopan. Me avisó ella, mi hija, que lo que había pasado, pues también voy al trabajo y me vine, pero sigue exaltado, ¿verdad? Sin saber, pues, uno se espanta a uno. Yo lo que quería saber es que ella estuviera bien. Los primeros reportes de las autoridades locales señalan que el tren realizó una maniobra de reversa sin percatarse que en ese momento circulaba la unidad del transporte público, impactándolo por su costado derecho y provocando su volcadura. ¿Le tocó ganar el paso del tren? No, venía lento. ¿Venía lento? ¿Y se escuchó el tren? Tampoco. Tampoco se escuchó el tren. ¿Con quién venía usted? Con mi compañera. ¿Van a trabajar? Sí, todas íbamos a trabajar. De acuerdo con datos de las autoridades de protección civil y bomberos, fueron 10 personas lesionadas, de las cuales 3 tuvieron que ser trasladadas a un hospital para su valoración médica, entre ellas una mujer embarazada, reportándose su estado de salud como fuera de peligro. La vialidad se vio afectada por varios minutos. Serán las autoridades de movilidad en conjunto con autoridades ferroviarias las encargadas de las investigaciones y deslindar responsabilidades. Víctor Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Los conductores que no saben cómo manejar también causan destrozos a su paso. Vea cómo un tráiler que no le calculó bien se llevó un árbol y dejó sin luz a varias familias porque se llevó el poste de la luz. Pero, ¿cómo semejante monstruo de tráiler llegó a la calle Siberia en la colonia Pensador Mexicano de la alcaldía de Cristiano Carranza? Habrá que revisar si fue su maniobra de intransigente o de plano hágale una prueba de manejo porque puede ser un peligro a volante. El mataperros volvió a asesinar. Hoy, martes 13, fue encontrado el cuerpo mutilado del perrito número 23. Nos está retando y créalo que lo vamos a encontrar. Ahí lo tenemos. Mira nada más aquí, paradito junto a nosotros. Un grande, el canelo. Lo pusieron muy grande, ¿eh? Porque no es fácil. ¿No? ¿Más chaparrito? Sí, está más chaparrito. No, pues mira, ya que estuvo por acá en la mañana en ADN 40 dando entrevistas, nosotras no lo pudimos ver, pero acá lo tenemos. Acá está, a ver. Acá lo tenemos y además también... ¡Ay! ¿Cómo por aquí? Me voy a acercar tantito. ¿Puedo, amigos? ¿Puedo recargarme? ¿Puedo recargarme? Bueno, pues precisamente estuvo aquí en Azteca el canelo y estuvo hablando de cómo llegó a ser el indiscutible campeón y de cuál será su próxima pelea, cuáles son sus próximos proyectos. Así lo dijo. Hemos hecho muy buenas cosas aquí en TV Azteca y pues más que nada el objetivo, mi objetivo y obviamente de la mano de TV Azteca es siempre traerle a la gente de México las peleas gratis. Saúl Canelo Álvarez confirmó que Azteca 7 es la casa del boxeo. Este martes, en una entrevista exclusiva en los estudios de ADN 40, refrendó lo que ha sido un compromiso profesional y social. Sus peleas seguirán transmitiéndose en televisión abierta por la pantalla de TV Azteca. Porque siempre me cambio de televisora en Estados Unidos, siempre han querido como traer la televisora de pago por evento aquí a México y es lo primero que les digo que eso no va a pasar porque para mí en prioridad poderles brindar a la gente de México que toda la gente me pueda ver pelear y disfrutar mis peleas que al final de cuentas peleo para ellos y es primordial. Entonces contento de estar aquí con TV Azteca. De visita en su casa y en una conversación con los periodistas Valentina Rodríguez, Pablo de Rubens y Ricardo Rafael confirmó que en mayo subirá al cuadrilátero para su sexta quinta pelea como boxeador profesional. ¿Qué se viene para este 2024? ¿Qué se viene planeando? ¿Hacia dónde van las cosas? Se ha especulado mucho evidentemente sobre lo que hay en torno a las próximas peleas y compromisos. ¿Qué nos puedes adelantar? Sí, pues ahorita estamos afinando unos detalles para la pelea de mayo, todavía no puedo anunciar nada, pero estamos afinando unos detalles para la pelea de mayo, pero en mayo peleó, mayo 4. Confirmado. ¿Tenemos cede o todavía no? En Las Vegas. Saúl Canelo Álvarez habló de sus inicios, sus triunfos y del aprendizaje en los momentos difíciles de su carrera. La derrota con Mayweather, pues tenía 23 años cumplidos. Entonces, me ganó la experiencia, obviamente, me ganó la experiencia. Me dolió muchísimo porque en ese momento ganarle al mejor me iba a convertir en el mejor. Pero también en algún momento pensé, dije, esto no me va a parar para un día ser el mejor del mundo. En su casa, en la gran familia TV Azteca, el mejor, libra por libra, habló de su legado y de su futuro. Seguir haciendo historia, entregar lo mejor de mí. Y siempre he dicho que yo quiero retirarme del boxeo, no que el boxeo me retire. Entonces, tengo todavía varios años por ahí en el boxeo, gracias a Dios. Y pues mi reto es hacer las mejores peleas, seguir haciendo historia, seguir campeonato, seguir ganando campeonatos. Creo que esos son los retos importantes, al escribir una historia única. En los próximos días se darán a conocer más detalles del siguiente combate de Saúl Canelo Álvarez por Azteca 7, la casa del boxeo. Vean nada más este video en el que tres pequeños vieron cómo su mamá fue golpeada y amenazada por su papá. La niña estuvo a centímetros del puño, que estrelló la cara de su madre. Incluso su papá la utiliza como distractor antes de que sorpresivamente golpeara y desgreñara a su mamá. Después de hacerle una llave china y amenazarla al oído, tomó su celular, el cual estaba frente a su hija, y se largó cobardemente, dejando a sus otros dos hijos parados, sorprendidos. La mujer se levanta escurriendo sangre. El más pequeño se queda frente al rastro de sangre. En el piso del mercado de Tepeatate, en Querétaro. La carpeta de investigación ya ha sido abierta, pero del agresor no sabemos nada. Por favor, si ustedes lo conocen, no lo oculte, denúncielo. Jesús siguió a su ex hasta que ella se dio cuenta. Discutieron y de su pantalón sacó un cuchillo para atacarla. La hirió en el cuello y casi logra desangrarla. Caminaba tranquilamente por la calle cuando fue sorprendida por su expareja sentimental, quien la agredió con un cuchillo. Una mujer de 54 años transitaba por la calle Miguel Ramos Arispe, al cruce con Linda Vista, en la colonia Magaña, en Guadalajara, cuando se percató que su expareja sentimental la venía persiguiendo. La pareja comenzó a discutir y el hombre sacó un cuchillo del pantalón y la lesionó en el cuello del lado izquierdo. Colonos observaron la agresión y detuvieron al hombre mientras se pedía auxilio a los servicios médicos para esta mujer de 54 años. Están investigando aquí los compañeros. Se percatan de que dicen los vecinos que un masculino acababa de agredir a una femenina con un arma punzocortante. Le causó una lesión en el cuello. Se ve chica de vista, pero está profunda, porque la mujer está tirando sangre, abundante sangre. La víctima fue trasladada a recibir atención médica a un puesto de socorro. Su estado de salud es estable. Señala a las autoridades que era la primera vez que había recibido una agresión por parte de su expareja, por lo que no contaba con una orden de protección. El agresor se identificó como Jesús N., de 55 años, quien fue puesto ante un agente del Ministerio Público para que se integre una carpeta de investigación y delibere en su situación legal. El cuchillo quedó resguardado por las autoridades. Por imágenes de Jorge Barajas, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca. Guerrero está bajo el fuego y la extorsión de grupos criminales, pero ahora Tizayuca en Hidalgo tampoco tiene transporte público, porque son víctimas de un grupo llamado Los 300. Cuando empecé a este tema de la violencia, pues era súper agresiva, verdaderamente muy complicada, que no salíamos, no salíamos de las casas, creo que incluso las escuelas se suspendieron, y posterior hemos aprendido a vivir con eso. Gobernícolas, escuchen bien, nadie se acostumbra a la violencia, nadie quiere vivir con el terror de ser asaltado, extorsionado, asesinado. Solo vea a los habitantes de Chilpancingo, Guerrero, en donde la violencia contra los transportistas no se detiene. Se registró otro ataque al transporte público en Chilpancingo, Guerrero. Una cámara de seguridad grabó el sonido de las detonaciones de arma de fuego ocurrida la tarde de este lunes en la entrada a la colonia Javier Mina, al norte de la capital. El saldo fue de una persona fallecida y un lesionado. Se trata del chofer de esa unidad, identificado como Alejandro N., y otro hombre de nombre Leonardo, también trabajador del volante, quien se encuentra hospitalizado en estado delicado tras el ataque armado. Los agresores viajaban en dos vehículos, reportaron testigos y choferes. Apenas el fin de semana informaban que este lunes solo darían servicio en la ciudad de Chilpancingo porque no había garantías para viajar hacia los poblados cercanos, pero después empezó a correr un aviso que alertó a los choferes. Sale compañero, vámonos a guardar, vámonos a guardar, ya se van a poner caliente esto viejo. Sálganse todos, sálganse, anda un Jetta blanco, anda un Jetta blanco con unos de una moto, sálganse todos por favor. Hirieron al profe, el de la 89, y a otro más, sale. La señora Lupe está en pánico, ahorita ya van para auxiliarla. En tanto, los ciudadanos llevan una semana sin poder usar el transporte público. Con el homicidio de este lunes, ya son seis los transportistas asesinados en los últimos ocho días en Chilpancingo. Con información de Juan José Romero, Fuerza Informativa Azteca. Y también en Tizayuca, Hidalgo, taxis y colectivos suspendieron su servicio de manera indefinida. Los transportistas aseguraron ser víctimas de amenazas y agresiones por parte de un grupo denominado Los 300. Denunciaron que el domingo golpearon a un taxista hasta dejarlo inconsciente y reiteraron, son líderes de Los 300, quienes amenazan a varios conductores. Cuatro hombres vestidos de negro preguntaron por una mujer, esperaron, y después, cuando la camioneta se acerca, sacan sus armas y disparan hasta vaciar las pistolas en una casa del fraccionamiento Urbilla del Valle, en León, Guanajuato. Al parecer, iban directamente a atacarla. En Guatemala, autoridades arrestaron a dos presuntos pandilleros que trasladaban dos cadáveres con huellas de violencia en un vehículo. Los detenidos fueron identificados como El Topo y El Demo. Son señalados por pertenecer a la pandilla Barrio 18. El doble homicidio podría estar relacionado a la rivalidad entre pandillas que buscan tener el control en varias comunidades para extorsionar a los habitantes. Más adelante, el mataperros ataca de nuevo. Ya son 23 lomitos asesinados. Por ello, las cámaras de Ciudades Nuda estarán en tiempo real en Xochimilco para seguirle la pista. Miles de cámaras vigilan las calles de la ciudad, así es que tenga mucho cuidado porque usted puede ser observado y ser la próxima historia de nuestra sección C40. Una doñita le denunció al tío C40 que le acababan de bajar su surito y si hay algo que enchila en esta vida, pues es que se roben tu suru. Pero las cámaras del vicarnal chilango siempre están a las vivas y en corto lo ubicaron rodando poderoso e imponente por las calles de esta ciudad. El mugroso cacorro que se lo clavó de donde lo habían dejado estacionado, pues nomás lo movió unas calles como para plantear el terreno y una vez que confirmó que nadie lo seguía, regresó para acabar de robárselo. Pero esa era solo una estrategia del señor justicia para que se confiara y una vez que arrancó, ahora sí comenzó la verdadera cacería del marrano. Al poco rato que se le cierra una trulla y que el malandro aplica la ñera y se clavó por la gas para cortar caminos, esquivar a la ley y seguir con su escapada. Ya con tres julias pisándole las nalgas, la vio tan pelada que mejor se bajó del coche y se siguió a pata. Pero las chanclas pues no le dieron para más de una cuadra y en cuestión de segundos ya estaba de cachetes contra el piso. Y con las patas de muerto. Y así con la misma prisa que llevaba, se lo jalaron al MP para que fuera a cantar y aceptara que es un desgraciado. Y así termina una historia de éxito más del C40, el ojo perseguidor que todo lo observa. Las agresiones contra policías crecen, ya sea con insultos, golpes o en el peor de los casos, ataques directos que les cuestan la vida. Pero recuerda que antes eran figuras de autoridad. ¿Por qué se ha perdido el respeto? Díganos qué opina a través de nuestra cuenta de TikTok en ADN40, donde por cierto estamos completamente en vivo. ¿Usted lo respeta? Los policías que todo mundo admiraba y respetaba quedaron solo en los recuerdos. Pero quisiera que en estos momentos en mi lugar estuvieran los compañeros caídos y sacrificados en el cumplimiento de su deber. Aquellos tiempos había mucho respeto. Por ejemplo, salías a la calle, cualquier cosa que te pase, vete con el policía. Las cosas cambiaron y el uniforme perdió total autoridad. Ya es común ver a los ciudadanos golpeando a los oficiales, insultándolos y faltándoles al respeto. Los policías de antes, esos que portaban el uniforme con orgullo y compromiso, recuerdan cómo los ciudadanos recurrían a ellos para atender todo tipo de problemas. Hasta problemas familiares iban y pedían apoyo. La ciudadanía nos trataba muy bien, querían al policía. No sabemos cuándo pararán las agresiones hacia los uniformados. Lo que sí es que cada día es más frecuente encontrarnos con estos casos. Cariana Colmenero, Fuerza Informativa Azteca. El abandono de las autoridades puede convertir una comunidad en un hoyo negro del crimen. Y esto es justamente lo que está pasando en León, Guanajuato. Vamos hasta El Bajío con Alberto Segovia, que nos tiene el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Los saludo con gusto y les presento información desde El Bajío. Pero miren, este centro dejó de brindar atención pedagógica a los niños y ahora luce abandonado. Para los vecinos de la zona es un peligro toda la información. Pasó de ser un centro de atención psicológica de educación preescolar, CAPEP, a quedar en completo abandono. Los ladrones ya se llevaron el cableado, muebles de baño, protecciones y hasta la puerta de entrada. Este CAPEP se encuentra en la colonia Azteca, en el municipio de León. Desde 2019, vecinos señalan que comenzó a quedar abandonado por los docentes, lo que lo convirtió en un foco rojo de inseguridad para los vecinos, pues ya no alberga a pequeños con alguna necesidad. Ahora llegan personas a cometer fechorías. Sí, yo creo que sí pediríamos que vinieran y vieran, hicieran otra cosa. Si ya no puede ser escuela, otra cosa de recreación para los colonos de aquí me gustaría, pero sí, sí estaría bien que vinieran. No solo los vecinos se ven afectados. Las malas condiciones en las que se encuentra el sitio, comparten padres de familia del kinder que está a un costado, también les afecta. Sí estaría bien que vinieran a limpiar, porque luego nos tocó una plaga de alacranes y nos decían que se vinieran de este lado. La Secretaría de Educación en Guanajuato dijo desconocer este problema y aseguró revisar qué pueden hacer para recuperar las instalaciones de psicopedagogía para educación escolar. Mira, no traigo en el radar el caso. Gracias por hacérmelo notar. Reviso cómo está y te doy una postura de cómo está la situación en este tema. Vecinos esperan que vuelva a ser un centro que apoye a los niños en su formación educativa, pues como un inmueble abandonado, solo les ha traído problemas. Con imágenes de Sergio Espinosa, Alberto Segovia, Fuerza Informativa Azteca. Con esto y más detalles, los espero en punto de las 8 de la noche por el 1.2 de su televisión abierta y el 106 de Total Play en ADN 40 en Baggio. Al volver del corte le haremos el día y casi casi la semana con este chingo. Ya volvemos. Promo TV te presenta una forma de cocinar de manera inteligente. Sí, de manera inteligente, porque vas a poder optimizar y garantizar los resultados que tú necesitas. Promo TV te presenta una forma de cocinar inteligentemente. Sí, como lo escuchaste, cocinar inteligentemente. Esto quiere decir optimizar y garantizar el mejor de los resultados en todas las recetas preparadas en el mejor juego de ollas de acero quirúrgico que encontrarás en el mercado. No solo por la calidad, sino por lo asequible de su precio. El acero quirúrgico se obtiene mediante la aliación de acero con diferentes elementos como el níquel y el cromo. El acero quirúrgico tiene como principal característica su alta resistencia al desgaste y corrosión, además de no generar reacciones de hipersensibilidad o alergias. Esta característica en particular le ha conferido el estatus de indispensable para procedimientos médicos y quirúrgicos. Pero es muy importante indicar que el acero quirúrgico es conocido en el mundo entero por sus beneficios en gastronomía del mundo entero. Gracias a Promo TV, con tan solo hacer una llamada, tendrás este maravilloso juego de ollas de acero quirúrgico a un precio increíble. Sí, así como lo escuchas, no pierdas más tiempo. Llama ya. Promo TV te presenta una forma de cocinar inteligentemente. Sí, como lo escuchaste, cocinar inteligentemente. Esto quiere decir optimizar y garantizar el mejor de los resultados en todas las recetas preparadas en el mejor juego de ollas de acero quirúrgico que encontrarás en el mercado. Y gracias a Promo TV, con tan solo hacer una llamada, tendrás este maravilloso juego de ollas de acero quirúrgico a un precio increíble. No pierdas más tiempo. Llama ya. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo lo que sucede en tiempo real. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Muchas gracias por continuar en Ciudad desnuda. Y ya llegamos a una de nuestras secciones favoritas. Y ahora llegamos a una de nuestras secciones favoritas. El chingón del día. Usted va a votar en el live de TikTok para ver cuál va a ganar. Pero a ver, presenta. Aquí le presentamos el primer video y es para inspirarse, para hacer de este mundo un lugar mejor. Porque una familia encontró una familia de perritos en la parte de atrás de su casa. La perrita estaba hambrienta. Evidentemente, pues, estaba cansada. Imagínense cuidando tantos cachorritos. Y no solamente les dieron de comer, les dieron agüita. También los adoptaron a todos. Ahora están sanos, libres de peligro y creciendo felices con una familia que les da mucho, mucho cariño. Esto es el chingón. Bien ahí. Me encanta. Todo lo que tenga que ver con algo a favor de los animales, te fascina. Va ganando por ahora. Sí, va ganando. Mira, bien chiquititos. Ven y se pueden mover. Qué hermosos. Muy bien. Va ganando, ¿eh? Vamos a ver al segundo participante, a lo chingón del día. Y es otro rescate, pero ahora es un gatito. Este felino estaba en lo alto de un poste de luz. No sabe cómo llegó ahí. Pero lo que es seguro es que no se podía bajar. Así que alguien tuvo que subir por él y aunque no estaba del todo confiado en ser ayudado, al final sí se dejó cargar porque ya llevaba varias horas ahí trepadito y solito, pues nunca iba a poder regresar a tierra firme. Y luego los cables. Sí. Mira, qué bueno la verdad este hombre que se arriesgó porque entre los cables, entre el nervio del gato, a ver, no se nos olvide que aunque pues sí está la intención de rescatarlos, de salvarlos, ellos tienen miedo. Si ya llevaba varias horas allá, pues como era la reacción esperada incluso la que tuvo ahí abajo, pero que la tuviera ahí arriba, imagínate este hombre cómo se arriesga. Nada más en el filo de la escalerita. Ay, no quiero. Tratando de agarrar al gato, que está nervioso. Híjole, no, sí, sí se arriesgó mucho. Sí está muy bueno este chingón del día, ¿eh? Sí, sí, este me gusta por lo arriesgado. El primero porque no salvaron a uno, salvaron a todos. Sí, a toda la familia. Vamos a ver. Está difícil, está difícil. A ver. Pues vamos a mostrarle al tercer momento memorable de la noche que es este padre, que para no causarle una frustración que pudiera traumar a su pequeña, la ayudó con el difícil arte de jugar al hula hula. La niña ya se estaba hartando, ya estaba cansada al borde de las lágrimas y por eso el señor decidió darle una pequeña ayudadita para que no estallara en lágrimas y pudiera seguir adelante con sus compañeritas. Estos son los considerados para lo chingón del día. Ahora, corra a votar a nuestra cuenta de TikTok. Estamos completamente en vivo. Ya veo cada uno de los videos. Ok, yo tengo algo que decir. A ver. El tercero me encantó porque no hay nada más importante que darle seguridad a un niño. Para ella, obviamente no se dio cuenta que el papá estaba ahí, pero te aseguro que la siguiente vez que lo intentó, como lo intentó sabiendo que podía hacerlo, seguramente no se desesperó y lo va a seguir logrando. Mi favorito, ni modo, hoy sí me voy por el tercero. Yo, por el primero, porque son muchos los animalitos que fueron salvados. Yo voy a votar por el primero, pero la decisión es suya y nuestra cuenta de TikTok está a su disposición para que corra a votar. Así es, bueno, en el país donde se supone que ya no existe el huachicol, se registra un nuevo caso de fuga de gas por perforación de ductos aquí en la Ciudad de México. Una fuerte fuga de gas en plena calle provocó la emergencia encalzada del Peñón y calle Pirotecnia en la colonia Aztecas, Alcaldía Venustiano Carranza. Según vecinos, después de las ocho de la mañana, un trabajador a bordo de una excavadora perforó accidentalmente un ducto de seis pulgadas de diámetro, lo que provocó que el gas saliera a presión. Bomberos y personal de protección civil laboraron arduamente por dos horas hasta controlar la fuga. Es la información que tenemos, aproximadamente a las ocho y cuarto de la mañana salió el reporte en un rápido despliegue del heroico cuerpo bomberos. Se intentó, precisamente, el hacer la reparación correspondiente con diferentes prensas. Es importante mencionar, tenemos aquí un tubo de distribución, es un tubo de seis pulgadas de gas natural, por lo cual se ha generado una evacuación aproximada de 500 personas, incluyendo a dos escuelas. Alumnos y profesores salieron de los planteles sin que se presentara alguna situación de riesgo. No hubo personas lesionadas y tampoco intoxicadas. Trabajadores de la compañía de gas continuaron con la reparación del ducto dañado, mientras que los vecinos poco a poco regresaron a sus hogares. Para ADN 40, Iván Aldama, Fuerza Informativa Azteca. La fuga de combustible que se registró en Tolotlán, en Jalisco, ya fue controlada, pero la peste es algo que permanecerá durante semanas o quizás hasta meses. Los detalles nos los cuenta Cecilia Cerna, desde Jalisco. En el ambiente sigue el combustible. Cientos de vecinos de la colonia Tololotlán, en Tonalá, aún son víctimas de los fuertes olores a gasolina que se desprenden en las parcelas que quedaron inundadas por la fuga del hidrocarburo, que se mantuvo por más de 24 horas. Ya estábamos intoxicados y nos salimos. ¿Les dio dolor de cabeza, mareados? Tos, mucha tos y sentíamos todo el dolor aquí en la garganta. A decir de Protección Civil y Bomberos Jalisco, la fuga quedó reparado durante el fin de semana. Sin embargo, se hicieron recomendaciones a los habitantes de la zona para aportar cubrebocas por los aromas que se perciben en el aire. Ahorita lo que sí estaba presente y se lo comentamos a los vecinos y ellos aún así quedaron conscientes de que iba a haber olores. ¿Por qué? Porque se derramó gran cantidad de gasolina en lo que fueron las parcelas y Petroles Mexicanos tendrían que revisar cuál es el proceso para el movimiento de tierras y la remediación del lugar. Mientras tanto, son dependencias federales quienes se mantienen en la zona donde ocurrió la emergencia. Con imágenes de Ernesto Gudiño, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca. Vamos a las calles de la Ciudad de México, donde se reportó el choque de un auto con una pipa. Scarlett Romero nos tiene todos los detalles. Gracias, muy buenas noches. Continuamos haciendo nuestros recorridos por las calles de la capital. Estamos ahora ubicados al cruce del eje 4 Sur y Avenida Cuauhtémoc, el eje 1 Poniente. En esta zona de la capital se presentó una emergencia cuando esta pipa de agua avanzaba por esta zona y pues repentinamente salió un vehículo que terminó por impactarse en contra de esta pipa. Afortunadamente no hay personas lesionadas, sin embargo, pues todavía se encuentra bastante afectada la circulación. Vemos que la pipa continúa cruzada precisamente sobre los carriles del carril confinado del Metrobús, que es precisamente la línea 3 de la estación Etiopía. Ya en esta zona han llegado bomberos de la Ciudad de México y también una grúa por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que será la encargada de retirar la unidad para que se pueda restablecer lo antes posible la normalidad en esta zona porque se presenta bastante tráfico derivado de esta emergencia. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de la información que surge esta noche en las calles de la capital, pero por ahora este es nuestro reporte. Continuamos pendientes. Gracias, Scarlett, por este reporte. ¿Cómo se mide el amor en este día de San Valentín? Algunos y algunas creen que por el tamaño del ramo de flores. ¿Qué dijiste? Y el día del amor y la amistad. Está provocando una nueva crisis en el mercado de las flores porque ahora la demanda es tanta que ya hasta las revenden. Los mismos que empezaron revendiendo pasteles, luego pasaron a las roscas, después a las pizzas y ahora encontraron en los ramos de rosas, orquídeas y lilis el negocio de sus vidas. En redes sociales se han evidenciado numerosos incidentes de trifulcas y peleas entre los consumidores en las tiendas y todo por unas flores. En el más reciente caso viralizado en TikTok, muestra a multitudes de personas abalanzándose sobre la sección de flores en una tienda de Costco en vísperas del amor, del día del amor y la amistad. En el video se observa a un hombre apresurado con un carrito naranja llevándose tantos ramos como puede y las reacciones en línea han estado variadas. Unos condenan, otros aplauden y otros más de plano ya también le quieren entrar a la reventa. Es intocable como joya de oro, esas piernas largas comerme yo solo, y en tus ojos grandes y me perdí en un laberinto. Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará, solita me dejará. Mira, sí se ven bien juntos, amiga. A ver. Oye, pero me lo pusieron con los dientes bonitos. Sí, con los dientes bonitos, no con los que trae ahorita. Híjole, pues ya va el chisme. Ay, pues es que estamos hablando del día de los enamorados o ex, en quién sabe, ya no sabemos con Peso Pluma. Ay, Dios de mi vida. Porque si hay algo feo es terminar una relación justo en vísperas de San Valentín y eso es lo que le está pasando al cantante a Peso Pluma y a Nicki Nicole, su ahora ex, ya la rapera argentina, dijo que, pues así no, así no se vale, que como que le pusieron algo medio extraño ahí en las redes sociales, vio un videíto que no le gustó. ¿Cómo crees? Pues mira, Marita, fíjate que, te voy a contar, resulta que el intérprete de Correos Tumbados fue visto con otra mujer en las... ¿Cómo? Sí, muy agarradito de la mano, mira nada más, y paseándose por los casinos, y no soy yo, ¿eh, gente? No. No soy yo. No, no, mira, a ver, este, de espaldas, ¿no?, ¿segura? No, no, ¿qué pasó? No, 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 bueno, se supone que nada más había ido al Super Bowl, aunque en redes hay quien dice que no es él, que otras fotos y videos confirman su identidad porque lleva puesta la misma ropa. Al enterarse, pues la cantante subió un mensaje, Nicki Nicole, a sus redes asegurando que se enteró de la infidelidad también por el video y por eso dejó de seguir al Peso Pluma, aunque este hecho, pues, este hombre no ha hecho comentarios al respecto. Él no ha dicho nada, ahí tiene el mensaje precisamente, ahí está, mira. Sí, sí, no, no, si era él, si era él, pero no, mira, viéndote así, este... ¿Qué huele? No, 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 ¿a qué huele? Huele a... Es rasca, huele de su pluma que tenemos aquí. Este, miren, lo importante es que, a ver, era obvio, era obvio que esto iba a pasar, ¿se acuerdan cuando le fue fiel con Anita? Ya decía yo que, pues, no era porque no le gustara, ¿no? Sí, es cierto, ¿te acuerdas que la otra le perreaba? Y este, uy, viendo al público, no quería ni ver, ¿verdad? No parpadeaba ni siquiera porque sabía que iba a abrir los ojos viendo atributos de Anita. Sí, sí. Pues, mira, a ver, no sabemos, ¿no? Él todavía no ha salido a declarar absolutamente nada, pero, pues, hay que dar el beneficio de la duda. ¿Qué tal que era su hermana o su prima? Claro. Un familiar, una amiga muy cercana, ¿no? Luego, luego ahí van a pensar mal. Se ve que es Chavito bien de toda la vida, ¿no? Sí, fiel, responsable. ¿Quiénes somos para criticar? Nadie. No, mira, ahí estaba. Ahí estaba con Anita. Y míralo, bien respetuoso. ¡Ay, ya quedé muy cerca, amiga! ¡Es tuyo! Van a generar un conflicto. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Yo ya no estoy disponible para ti, Peso Pluma. Desde que hiciste lo de tus dientes y ahora que le fallaste a Nick y Nicole. Sí. Hombre, ¿qué me espera a mí? Sí, es cierto. Ayer se los dijimos, amiga, el mismo concierto de Taylor Swift para ti. Muy bien. No regreses. Vean la red flag. Así es. Terminaron ya por redes, pero no importa. Así está mejor. Ahí esos de nuevas generaciones. En lo que seguimos discutiendo con quién se va a quedar y qué va a pasar con Peso Pluma, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque ya regresamos con más información. Aquí en Ciudad Desnuda vuelve el Mataperros de Xochimilco. La historia completa al regresar. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Continuamos con ustedes con noticias que no nos agrada darle, pero tenemos que hacerlo para que usted entienda cómo está el caso del maltrato animal. Y debe de tomarse muy en serio y por eso anoche se realizó un cateón en una casa de la colonia estrella, alcaldía Gustavo Amadero, para atender una denuncia. Vecinos reportaron un olor fétido en una estética y guardería canina que lleva dos semanas sin ofrecer servicio. Al parecer vieron un perro muerto desde la azotea y por eso elementos de la brigada animal y de la fiscalía capitalina. En la ciudad de Bogotá encontraron dos perros vivos y dos muertos. Vecinos tuvieron que bloquear las calles y obligar a las autoridades a atender sus quejas. Y gracias a esto pudieron salvar la vida de estos dos perritos. Para tener más información de este tema nos enlazamos con nuestra compañera Diana Gómez, que se encuentra precisamente afuera de esta estética. Muy buenas noches, Diana, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas noches. Las estoy saludando nuevamente desde la calle Zafiro, aquí en la colonia estrella de la alcaldía Gustavo Amadero, donde les quiero mostrar cómo es que quedaron estos sellos de inmueble asegurado en este domicilio que también operaba como estética canina, como guardería, por lo que dice aquí el delito de maltrato animal, que es lo que está siendo investigado. Y bueno, pues aquí tenemos precisamente nuevamente el compromiso, la presencia de estos vecinos que a partir de un olor fétido es que se percatan de este asunto en el cual no se estaba atendiendo al menos un perro que es el que ustedes logran captar en video. Y bueno, ¿cómo se sienten luego de los hechos que ocurrieron el día de ayer? Buenas noches. Buenas noches. Mis vecinos y yo nos sentimos muy contentos. Nosotros creemos que los nervios, la presión, las amenazas, todo valió la pena al saber que dos perritos todavía salieron con vida. Sentimos el fallecimiento de los otros porque sabemos que su muerte fue lenta y con dolor, con sufrimiento, por lo menos el pitbull bajo el solazo tan fuerte que ha habido. Vamos a ratificar la denuncia. Yo misma voy a ratificar la denuncia sin importarme las amenazas que ha habido porque creemos, me gustan mucho los sellos que dicen maltrato animal para que la gente sepa que tienen que aprender a respetar la vida de cualquier animal, ya sea gato, perro, pájaro, lo que sea, no se puede, los animales que pensamos debemos respetarlos. Alicia, porque pues ustedes están ahora a la espera de tener conocimiento de pues cuál es la causa por la cual murieron estos animales, posible inanición, ¿no? Sí. Pero también esto los ha confrontado con los vecinos. Platíquenos de esto. Porque la chica, la dueña de una, una de las dueñas de la estética, dicen que primero, bueno, resultando que los, el vecino de atrás, ese que le aventó carne envenenada. Pero no es cierto, ella está diciendo eso, yo no me preocupo por eso porque en la autopsia saldrá aquí, no importa el tiempo que pasen los recursos de la brigada animal, esperamos que el gobierno apoya a la brigada animal para que sea pronta la autopsia y también agradecemos al licenciado Monroy de CAMP 2, que fue el que inició todo, nos dio el apoyo. El apoyo. Sí. Bueno, compañeras, pues así la situación desde aquí en la calle Zafiro, donde pues continúan estos sellos y nosotros por supuesto que vamos a estar pendientes de los resultados de esta autopsia, los dos animalitos encontrados en este, en este hogar. Diana, muchísimas gracias. Gracias por este reporte. Buenas noches. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Vamos con el caso del mataperros de Xochimilco, que se complica y se enreda cada vez más y más y aún con toda la cobertura mediática que se le ha dado, especialmente en Ciudad Desnuda, siguen apareciendo víctimas. Monse Quintana está en Nativitas y nos tiene información. Muy buenas noches, Mara, Yunue, nos encontramos efectivamente desde el bosque de Nativitas, justo en el punto en donde encontraron a la última víctima de este o estos sujetos que se han dedicado a asesinar, a maltratar, a torturar a seres indefensos que no se pueden defender, esta persona que hemos denominado el mataperros. Conmigo se encuentran los vecinos de Xochimilco, Aydorín, Aurea y Paola. Aydorín, platícame, ¿en qué estado encontraron a este perrito y por qué es alarmante las señas de violencia que en este caso encontramos? Pues de hecho lo hemos viniendo, lo hemos dicho muchas veces, que la violencia ha ido escalando, o sea, lo de ayer es realmente alarmante, es indignante porque fue torturado y totalmente desollado de todo su lomito y sin costillas, rastros de sangre regada, pedazos de piel. Entonces finalmente esto ha venido escalando gravemente y lo que necesitamos es que ya haya un responsable, que las autoridades ya están trabajando, pero que ahora sí como se dice coloquialmente, echen toda la carne al asador para que ya realmente se dé con los responsables y esto ya pare, porque ha ido escalando y ha subido el nivel de violencia alarmantemente. Claro, seguimos sospechando que podría tratarse de un asesino serial y el miedo sigue a que esto pueda escalar precisamente a humanos, niños, mujeres. Sí, de hecho es algo que nosotros hemos venido desde un principio mencionando. Esto ha ido subiendo el nivel de violencia y va a llegar un momento en que ya esto no se pueda parar. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Alcaldía, a que en conjunto y nosotros estamos dispuestos a participar para que de forma conjunta podamos ya poner cartas en el asunto y ya parar con esta violencia hacia seres indefensos. Entendido. ¿Cuál es el sentir entre vecinos con este nuevo asesinato? Estamos hablando de que hace un mes prácticamente fue el antepasado. ¿Cómo se sienten con este último asesinato? Pues es mucho coraje, muchísimo coraje y mucha tristeza el ver las imágenes de los perritos a nosotros que nos toca verlos en vivo. O sea, es muy doloroso, sumamente lamentable la manera en que los asesinan. Digo, finalmente todos los animales merecen respeto, no solo los perros, todos merecen respeto. Entonces es muy doloroso y además indignante. Por eso nuestro llamado a las autoridades, a la Fiscalía, a la Secretaría de Medio Ambiente, que es la responsable del bosque, en conjunto con la Alcaldía, que ya se tomen como cartas en el asunto más serias. O sea, que sea como más fuerte su investigación. Y hacer un llamado a toda la población, no solo con este tema, que todos respeten a los animales y que si en algún momento saben de algún caso, que lo denuncien y no se queden callados. Muchas gracias, Aydorín. Pues sí, precisamente este caso fue el último. Como sucedió el día de ayer, ayer fue este hallazgo. Y bueno, entre las particularidades es que encontraron lo que parece ser una especie de fogata muy cerca de donde hallaron el cuerpo. Nosotros continuaremos pues muy al pendientes sobre este caso, como lo hemos estado manejando con nuestra cobertura. Porque bueno, esto es totalmente una injusticia, es maltrato animal y es sumamente triste que esto suceda en nuestra ciudad. Así que, como lo hemos mencionado, le seguiremos la pista al Mataperros de Xochimilco hasta las últimas consecuencias. Hasta aquí mi reporte, Mara Yonue. Regresamos al estudio con ustedes. Muchísimas gracias, Monse. Sin duda es un caso que nos tiene muy preocupadas, que vamos a seguir muy pendientes. Y te agradecemos por la información de hoy. Excelente noche. Gracias a ustedes, buena noche. Yo creo que es una persona de verdad, verdaderamente enferma, enferma. Está loco, es desalmado lo que hace, es injusto, es asqueroso. No puede ser que nadie lo ha visto todavía. Que todavía se da el lujo de dejar ahí a los animales. Veíamos hace un rato en las imágenes los rastros de sangre. Cómo se toma la molestia de torturarlos de esa manera. Le gusta ver el dolor, pero a nosotros nos gusta verlos tras las rejas. Por eso es que no vamos a abandonar ese caso. Pasamos ahora a una de nuestras secciones favoritas. Lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a arrancar con lo bueno de este día y es encontrar un nuevo hogar. Tal como le pasó a esta ardillita, a la que le cortaron el árbol en el que vivía. Y para compensarla le construyeron una nueva. Con todas las comodidades, en un mejor tronco, con mejor vista y todos los servicios para consentirla como se debe y hacerla parte de la familia. Hasta le fue mejor que su anterior hogar porque cuenta con un circuito cerrado de vigilancia para que duerma sin preocupaciones. Ay, me encanta. Ay, qué preciosa. Me encanta, me encanta, consentida. Pues qué bueno que a pesar de que le quitaron su hogar, bueno, le pusieron otro, ¿no? Le salió mejor, está bien. Lo malo de este martes y de cualquier día es quedarse jetón en el pecero y despertar de un guamazo. Pero una cosa es darse un cabezazo en el vidrio y otra muy diferente es echarse un clavado de cabeza en el piso de la unidad como este pasajero que pues no va a poder disimular el golpe. Tuvo que bajarse antes de la llegada del destino, pues nada más de pura vergüenza para no tener que aguantar las burlas. Pobre, qué vergüenza. Alcanza, así nos sentimos el cansancio. Pero como que se ve que hasta se regresó su babita que traía. Sí, verdad. Sí. Eso sí se acomodó. Híjole. Bueno, es algo que me podría pasar a mí. Vamos ahora a lo feo de este martes. Es la angustia que se siente al ver este video en el que un perrito queda atrapado entre las ruedas de un tren. También son segundos de incertidumbre que se hacen eternos hasta que uno ve cómo sale corriendo por un costado, aparentemente sin lesiones, todo asustado, pero de una pieza. Este video no es apto para animalistas ni para cardíacos. Hoy sí genera angustia, nervios, pero salió bien, todo bien, está entero. Pues así llegamos al final de este espacio, pero antes queremos agradecerle su participación en TikTok para votar por nuestro chingón del día, que es este papá del año. Sí, qué hermoso. El día que entendamos que a esa edad todo depende de la seguridad, un adulto consciente y responsable le genera a sus hijos, las cosas van a cambiar. Muy bonito, muy precioso. Me encantó. Gracias a todos por haber votado. Mañana recuerden que los esperamos igual a las 7 de la noche aquí en Ciudad Desnuda. Estamos en YouTube. Si se perdieron alguna parte o quieren revivirlo, allá lo pueden ver. Estamos en el live de TikTok con ustedes todos los días y, bueno, también en nuestras redes sociales. Ahí estamos. Llegamos al final de este espacio. Que tenga una excelente noche. Los esperamos mañana.